¡Suscríbete! 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 pigmentada, si ustedes saben que yo soy fan de este color para las sombras, me encanta este tipo de color, así que para todos aquellos que les gusta cuando yo me maquillo con la Naked Heat, este color es muy parecido a mi color favorito de esa paleta, miren por favor lo linda que es, es realmente hermosa, hay otros colores también nuevos, azul, verde este color que tengo puesto ahora, pero este la verdad es que fue mi gran, gran, gran favorito este mes, lo usé un montón miren que lindo que es, ven? y ven que es super 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 pigmentado bueno, fan de esta sombra en tema moda, algo que estuve amando estos meses y que creo que no se los mostré en Instagram porque todas las veces que lo usé es como que no mostré los pies, son estas zapatillas hermosísimas que conseguí en Dafiti, a mi me encanta entrar a Dafiti y filtrar en la parte de zapatillas, es como que no lo puedo evitar, y siempre hay modelos increíbles igual hay un montón de botas, zapatos hay un montón de cosas, porque aparte lo que tiene Dafiti es que tiene marcas que tal vez algunas no son tan conocidas y son hermosísimas bueno, estas zapatillas lo que tienen en primer lugar y motivo por el que me gustan es que tienen una base ancha así que para los que somos petizos nos viene bárbaro porque todo centímetro cuenta chicos, ustedes, si ustedes escasean de centímetro saben eso pero a mi me encanta porque tiene perlas y tachas doradas son como re lindas porque incluso estas las usas con un vestido o algo así y te super levantan el look yo estas te las uso día noche, tarde, cualquier horario porque es como que son re aptas son de la marca Foglia que está en Dafiti y lo que tiene de bueno aunque no lo crean es que son super livianitas y si ustedes son de los buenos de la gente buena que está ahora mirando este video y me siguen en Instagram saben que tuve un problemita con las bandanas pero que a mi me encantan las bandanas pero es como que a veces me olvido de la bandana y cuando acuerdo de bandana te meto bandana hasta en la sopa y estuve usando mucho este mes las bandanas en la muñeca me encantan como quedan porque es como que es una pavada pero te cambia el look a full yo conseguí estas dos hace poquito en moi y me encantaron los colores porque son como super fuertes tengo esta amarilla y tengo esta verde y tengo otras una violeta una rosa que creo que las había conseguido en todo moda pero bueno estas dos las estoy usando muchísimo muchísimo este mes me gusta usarlas así en la muñeca me gusta como quedan se pueden usar también en el tobillo se pueden hacer en el pelo en el cuello nada las bandanas siempre serán nuestras amigas siguiente favorito de moda del mes es esta cartera de dona chicos que es muy linda esta yo se las mostré en instagram porque urban velvet estaba vendiendo unos kits que incluían carteritas o sea el kit era una carterita con make up adentro estaban buenísimas yo creo que se agotaron pero por las dudas en la cajita de más información les dejo la web de urban velvet para que chupmeen seguramente traen más había de muchos motivos había de unicornio de un montón pero la verdad es que yo vi esta y me encantó me gusta porque es como bastante rígida entonces si no la tenés tan llena es como que siempre queda linda otra cosa que me gusta es que la tira es bastante larga y tiene cadena y nada y es una dona es re linda hola peper como andas que contas de la vida viste que esta gente hay gente acá que nos sigue en instagram vos como venís con tu instagram personal porque te haces el que miras para allá peper que te haces el que no te das cuenta que estás teniendo protagonismo te encanta te encanta figurar siempre te gusto figurar toda la vida peper que onda la gente te sigue en instagram te vi el otro día diciendo que tenías más que tenías más seguidores que el perro de peper te vi el otro día diciendo que tenías más más seguidores que el perro de wanda que el perro del tenista novio de pampita que no me acuerdo el nombre pico monaco vos tenés que respetar peper no podés barrear al novio de pampita entendés esta situación porque yo no puedo enfrentarme a pampita entendés la diferencia en temas series tuve un problemón chicos que me hice fan de una serie cuando no estaba buscando ser fan porque veros que uno a veces está como que decís voy a mirar una serie y quiero tengo ganas de fanatizarme de una serie no la situación fue que Joaquín mi sobrino vino a mi casa pijamada no encontramos película para ver en Netflix porque el pibe vio todas las películas las va a ver todas al cine papu no porque vos después venís a la pijamada y yo quiero ver películas vio todo el chabón bueno entonces empezamos a buscar no sé qué le digo ¿por qué miramos Flash? la serie dije le gustan los superhéroes yo que se me iban volar me ve a Instagram yo mientras él mire fan al pibe no le gustó entendés y yo fanatizada nivel ya tengo remera de Flash sigo a todo a todo el elenco en Instagram exagerada fansísima de Flash así que si ustedes no la vieron yo sé que ustedes van a pensar no, no voy a ver Flash ya sé la historia de Flash aguantenme en esta miren Flash la pueden ver en Netflix hay tres temporadas en Netflix y la siguiente temporada la pueden ver o en Warner Channel en el canal en la tele que va más o menos por el capítulo 11 o en alguna que otra página turbia como estoy haciendo yo en este momento porque terminé ya la temporada 3 y me tenía que seguir mirando así que estoy mirando la página turbia dos horas para que cargue pero bueno nada les super recomiendo Flash es la historia de Flash el superhéroe que corre muy rápido y que aparte el protagonista amo a ese actor lo conocí ahora hace dos minutos pero ya lo amo porque yo soy así me encanta el flaco porque Flash en general siempre es uno de los superhéroes que a mí más me gusta porque es como torpe ¿vieron? es torpe en realidad es gracioso es divertido es super sensible al mismo tiempo así que es re linda van a shippear fuerte a la gente van a amar a los actores a todos y en serio se van a obsesionar si todavía no la vieron sé que hay un montón que ya la vieron porque un día tuiteé algo y se re emocionaron pero los que no la vieron se los recontra recomiendo para todas las edades de la vida misma Flash chicos después me cuentan en tema Morphe tengo algo para recomendarles que es light como primera medida ¿qué pasó? y en segundo lugar estoy muy emocionada con esto nivel comer everyday prácticamente estoy hablando de este yogurt de arándanos descremado de la marca Tregar que nunca en mi vida había comido nada de la marca Tregar no sé por qué le mandamos un beso a la gente de Tregar todo bien chicos pero nunca había comido nada de Tregar no sé por qué sé que hay queso sé que hay de todo y de repente vi ahí y dije como que me atrajo el potecito dije este yogurt tiene pinta lo compré delicia eh ven que es como chiquitito pero la verdad es que tiene un sabor súper rico si les gustan los arándanos si no les gustan los arándanos obviamente chicos no hay otro sabor yo no probé otro sabor pero si les gustan los arándanos esto está bárbaro un beso a la gente de Tregar los queremos chicos hagan uno de frambuesa si no tienen y si tienen nada después me fijo en coto segunda cosa que tengo para mostrarles favorita yo creo que me van a decir que soy una ridícula pero me gustó que a veces yo voy al supermercado a comprar cosas específicas y termino comprando cualquier verdura y un día terminé comprando esto que es un snack de semillas de girasol y zapallo sabor tomate y orégano esto es una ridícula porque básicamente son semillitas que yo las como así pero cuando te agarra hambre no sé 7 de la tarde que después vas a comer o no sé a las 3 de la tarde cuando decís ay pero pucha falta 1 hora 2 horas para merendar bueno esto computadora celular lo que sea tuque 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 son riquísimas mal eh y son entretenidas aparte de comer ojo que además esto lo que está bueno es agregarlo o en ensaladas o en panes y esas cosas yo eso no lo hice porque vieron que lo mío no es la cocina pero me parece que es una buena idea así que si las ven y las quieren probar son de la marca 4good creo le mandamos un beso también a gente de 4good Pepe querido yo tenía el celular cargado acá me lo tiraste papu no Pepe no te voy a comprar un iphone querido los perros no usan celular aparte para qué para figurar para subir fotos a tu instagram en tema música chicos tengo dos canciones que amé muchísimo 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 este mes y la primera de ellas tengo un dilema yo quiero ahí si hay algún fan de star wars que me asesore respecto a este tema me gusta mucho esta canción pero no sé porque en cierto punto siento que están estafando a dar vader o sea creería que le chorearon su canción básicamente pero bueno esta canción es de kush kush no sé ni de dónde la saqué y se llama fight back with love tonight o sea posta esto es tipo una versión remixada estafado tenés que estafar igual a dar vader y mi segunda canción favorita del mes es anywhere de rita ahora un temón que la verdad es que estuve escuchando full me encantó y aprovecho para decirles chicos que tengo una playlist en spotify que armé para ustedes en realidad es mi playlist y se las compartí a ustedes porque bueno nada sé que nos gusta más o menos la misma música así que se las di con la cajita de más información si quieren seguirme ahí en la playlist o no importa si no la quieren seguir si la quieren escuchar simplemente van a poder encontrar canciones como esta que es anywhere de rita ahora ni rita ahora te levanta a vos bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video que se hagan divertido no se olviden de contarme en los comentarios qué fue eso que ustedes amaron mucho durante estos meses recomiendenme cosas ricas para comer maquillaje música todo que a mí me encanta chusmearlo después probar todo le mando un beso grande enorme grande como una casa y no se olviden que ahora cuando termine este video les voy a dejar dos videitos que me gustaría que vean en primer lugar mi colección de fundas para el celular que la actualicé hace muy poquito y en segundo lugar el video donde les cuento todo sobre mis libros vayan a verlos se los dejo ahora cuando les digo chau y entonces ahora les digo chau que así chau chau adiós quizás mañana estando lejos me arrepienta desde adiós chau chau amor que la distancia no separe y decida por los dos chau chau adiós chau chau